Listo, gracias. Bueno amigos de YouTube, tercer intento que hago este video. Ayer me mandé una gran macana, al hacer el video, empecé a hablar, hablé como 20 minutos. Después me mira uno de mis hijos y dice, no papá, hablaste una cantidad de burrada y de gansada. El video tiene que ser más corto. Bueno, acá tengo una de las gallinas, espero que no me vaya a voltear el trípode. Bueno amigos de YouTube, ¿qué dice acá? Chile versus Argentina. Creo que se puede ver bien, ¿no es cierto? Creo que lo alcanzan a ver todos. Bueno, quiero comentar lo siguiente. Acá en el mes de abril, Chile ha tenido un 0,3. Entonces, aquí en Argentina, un 7, yo pongo más, porque depende de la provincia, depende del lugar donde ha sido tomado la inflación. Acá quiero mostrar justamente, ustedes habrán visto que Chile es un dígito. En cuanto al anual, Chile va a tener un 9,9 anual, mientras Argentina capaz que tenga un 120, 125, 115, uno nunca sabe de Argentina. Uno realmente es algo increíble en nuestro país. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Chile está gobernado, ¿no es cierto?, por Boric, un presidente que es... La gente lo votó, por supuesto, pero es con pensamientos zurdos. Y tiene uno que otro por ahí dando vuelta, que son las partes del comunismo. Nuestro presidente es recontraperonista, un tipo que hay que darle a la gente, darle, regalarle una casa, el auto, dinero, tenerlos de esclavos. ¿Por qué? Porque yo te doy, yo como presidente te doy. Entonces te quiero tener de esclavos, te agarro del cuello para que vos me votes. Tienen también el kirchnerismo, la mierda del kirchnerismo, pero bueno. ¿Qué quiero decir? Lo siguiente. Como acá la gente de nuestro presidente siempre le echa la culpa a lo siguiente. Ucrania, la guerra de Ucrania con Rusia, que yo creo que la guerra de Ucrania afecta a muchos países, a continentes, pero los otros continentes funcionan igual. Que yo sepa acá en Jesús María, como en nuestro país, en Argentina, no cae ninguna bomba. Nosotros tenemos cero muertos. Pero le echamos la culpa de inflación a la guerra de Ucrania. Mientras Chile ha sido afectada por la guerra de Ucrania, pero sigue igual. Sigue funcionando el país. Nosotros le echamos la culpa también a otra cosa, a la sequía que hay en el mundo. Pero Chile también sufre la sequía, ojo, pero nosotros le echamos la culpa a la sequía. Y Chile tiene cero campos. Cero campos tiene Chile. Cero, cero campos. Como muchos, nuestros países limítrofes tienen cero campos. Pero nosotros le echamos la culpa a la sequía, a la guerra de Ucrania. Y por tercero, le seguimos echando la culpa, ¿saben a qué? Al coronavirus. No entiendo qué puede haber pasado con el coronavirus, si Chile también ha tenido la desgracia, igual que la Argentina, que con el coronavirus. Gente que ha fallecido, gente que no ha podido ir a trabajar, gente que perdió sus empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el relato kirchnerista peronista que tenemos nosotros, y macrista, y también de los radicales, y de la UCB, y la gente de juez, se cae. Porque si comparo un país con el otro, aunque realmente mi familia Baldo muchas veces me dice, Juan, no tenés que comparar, Juan, no tenés que comparar, Juan, tenés que fijarte en tu país. Sí, por eso mismo hago estos videos. Porque yo me fijo, gracias a Dios, vivo en un país libre, de expresión, puedo hablar, puedo decir lo que quiero. Pero, existe el internet, existe el wifi, existe Google, y existen una cantidad de cosas en la cual yo me puedo informar. Ah, y aparte tengo una cantidad de amigos que me mandan mensajes del resto del mundo. Entonces se compara, los números no mienten, como dice mi ley, los números no mienten. Bueno amigos de YouTube, este video lo quise hacer corto, no me quise extender, porque ayer justamente quise hacer un video, empecé a ver boludeces, y bueno. Cuando me puse a ver el video, me dice, me dijo, no, esto es borralos, papá. Te fuiste por la tangente, por la enredadera. Hiciste una mezcolanza, un dulce de leche, papá. No tiene sentido lo que estás diciendo. Bueno amigos de YouTube, saquen su conclusión. Prohibido reírse, prohibido reírse de Argentina. La gallina lo tiene al trote, ¿pueden creer que la colorada lo tiene al trote, al perro? Lo hace re cagar. Bueno amigos de YouTube, nos estamos viendo, y espero que les haya gustado este video, con el profesor Balbo. Acuérdense, estudien, y sean obedientes. Y hagan deberes, hagan bien los deberes amigos.